¡A huevo la cara! ¡A huevo la cara! Esas pinches palmas ¿Cuándo te pones pelo? ¡A huevo la cara! ¿Cuándo te pones pelo? ¡A huevo la cara! ¿Cuándo te pones pelo? Cuando te pones pelo ¡Pasarán! ¡A huevo la cara! ¡Pedeo, su pedeo! ¿Cómo estás a ser hizo? ¿Cuándo te pones pelo? ¡A huevo la cara! De Honor, con una brigada Cómo estás a ser de Honor ¿Cuándo te pones pelo? ¡A huevo la cara! ¡Cuándo te pones pelo? ¿Cuándo te pones pelo? Ya me te acuerdas de lo que pasó Y te metieron el pipí por el bocón y el bar Vengo la naranja amada Por el deporte soy idiota Ya me te acuerdas de lo que pasó Y te metieron el pipí por el bocón y el bar Vengo la naranja amada Por el deporte soy idiota Vengo la naranja amada Por el deporte soy idiota Ya me te acuerdas de lo que pasó Y te metieron el pipí por el bocón y el bar Vengo la naranja amada Vengo la naranja amada ¿Sabes qué pasó con tu vinero? Ya me te metieron el aburrero Vengo la naranja amada Vengo la naranja amada Y te metieron el barrio Me pones a pelearte con tu mujer y no hago huevo que la quieres coger a quemar. La huevo la caga, la huevo la caga, la huevo la caga. Cuando te pones pelo, a huevo la caga, la huevo la caga. Será la última vez que no te pones miedo ¡Adiós!